Seamos todos bienvenidos al 2016. No se imaginan lo importante que es que estemos en este año. Ya hemos cruzado esa barrera del futuro. El mundo jamás había planteado un futuro cercano o realista, que fuera viable, que no estuviera tan loco. Como fue el futuro planteado en la película Volver al Futuro, con su fecha del 21 de octubre del 2015. Y saben, justo ahora, en este mismo momento, nosotros somos el futuro. Somos ese futuro que personas hace 30 años imaginaban. Estamos en el 2016. Cada vez nos estamos adentrando más al nuevo milenio. Entrando a la pequeña probada de años que le daremos a este milenio. El milenio que las personas por años temían de cómo iba a ser. Nosotros, en este preciso momento y segundo, somos el futuro. Nosotros estamos construyendo ese futuro con cada cosa que hacemos. Somos la era tecnológica y cada vez se marca más. Estamos las 24 horas del día siendo rodeados por aparatos electrónicos, los cuales utilizamos al menos una vez al día. También somos la época más contaminada de nuestra era. Y cada vez se marca más. Cambios climáticos por todo el planeta, ciudades donde no puedes salir a la calle sin poner en riesgo tu salud por tanta contaminación en el aire. 2016, esa fecha me suena futurista. Simplemente me pregunto, ¿qué me traerá este año? Aventuras, viajes, amores, cosas que me hagan feliz. El 2015 tuvo sus momentos buenos al igual que sus momentos malos. Como todas las cosas en la vida. Siento que es así, de esa manera como sabemos que estamos vivos. Disfrutar esos momentos, sufrirlos también y acordarte de ellos cuando ya hayan pasado. Por eso disfruten lo que están haciendo. Vívanlo, vivan el ahora y sea lo que sea que hagan, disfrútenlo. Disfruten de cada momento, de cada segundo, porque nuestra vida es muy corta. No sé qué me traerá este año, pero espero que sea bueno para mi vida y también para mi trabajo aquí en YouTube. Ojalá me acompañen a vivir esta aventura del 2016 que inicia el día de hoy. Yo soy Carlos Angel y este es el 2016. Bien, vamos a hacer que este año sea el mejor.